Buenos días a todos los participantes. Hoy estamos interesados en trabajar en información acerca de las características hidrofísicas de los suelos determinadas utilizando botella de marioto. Más adelante nos pondremos un poco en contexto con el concepto botella de marioto. Por ahora hablemos de la infiltración de los suelos. Es recurrente para los profesionales del agro, incluso para los hidrólogos, conocer la infiltración del agua en los suelos. Y uno de los métodos más trajinados, más conocidos y quizá más utilizados para medir la infiltración es el método de los anillos o cilindros y micrómetros. Veamos a través de esta foto en qué consiste el proceso. Son un par de anillos concéntricos que se llenan de agua para medir el descenso del agua, es decir, la infiltración en el cilindro interno, sólo en el cilindro interno. El otro cilindro sólo trabaja como un amortiguador, en la idea de que el agua que infiltra desde el cilindro interno tenga un proceso sólo vertical. Este sistema, que es muy utilizado y muy referenciado en los libros y documentos, sin embargo, adolece de una serie de fallas como las que vamos a comentar. Miren aquí en la foto del señor con un pie de rey, intentando medir el nivel del agua para posteriormente ver si descendió o no descendió. Ese proceso allí es engorroso, es errático, está plagado de errores. Es difícil medir allí, hay que ser muy acucioso. Además, y este es el principal error a mi modo de ver, el nivel del agua tiene un tirante importante, o sea, hay una profundidad de agua importante allí. Agua que va descendiendo su nivel a medida que el proceso avanza. Y eso introduce un ruido fuerte en el proceso. ¿Qué estoy diciendo? Que a medida que el nivel del agua desciende, está influyendo esa carga hídrica, esa carga hidráulica, esa carga hidrostática, está influyendo en el proceso de infiltración. O sea, deseable fuese que esa carga no cambiase, que fuese constante para tener una referencia constante, perdón. Entonces, ese es uno de los principales errores. Es un método conocido, trajinado, aún referenciado en la literatura, pero tiene muchos inconvenientes. Entonces aparece una posibilidad de mejora o de corrección de esos errores. Acoplarle a los anillos una botella marioto. Veamos qué es eso de la botella marioto. En la literatura aparece normalmente como frasco o botella marioto. Resulta que por allá, en el siglo XVII, imagínense ustedes, 1600 algo, hubo un monje, un físico llamado Edmundo Marioto. Este amigo Edmundo Marioto hizo varios aportes a la física. Y dentro de estos aportes, de estos legados, dejó el principio físico botella marioto. ¿En qué consiste? El amigo Edmundo Marioto tomó un compartimiento, un tanque, cerrado, sellado, y quería ver cómo se evacuaba el tanque, cómo salía el agua del tanque. Lo pudo haber hecho por una salida de fondo, o lo pudo haber hecho por una salida lateral. Total, si el sistema es encerrado, el agua no sale. Entonces, ¿qué hizo el señor Marioto para esa época? Le introdujo un tubo, un tubo abierto en sus dos extremos. Y por el tubo entra aire. Contrario a lo que podríamos pensar inicialmente, por el tubo no entra agua, el tubo no se llena de agua. Por el tubo entra aire al sistema. O sea, aquí podrían verse las burbujas de aire entrando. Y eso hace, esa entrada de aire hace que evacúe el agua normalmente y a caudal constante. Ojo, que aquí está el detalle más importante del sistema. El caudal que va a salir por la salida de fondo o la salida lateral, el punto C, es un caudal constante. ¿Y por qué es constante? Porque aquí, como está entrando aire por ese tubo, aquí es la presión atmosférica. Y entonces, al desarrollarse la presión atmosférica allí, entonces, el orificio de salida está soportando una carga hidrostática Z. Eso es lo que hace funcionar la salida del agua a caudal constante. ¿Qué quiero decir? Que mientras el nivel del agua esté por encima del orificio, de entrada del aire, el caudal que saldrá por el punto C del tanque, será constante a expensas de la carga hidrostática Z y del área de salida, el área del orificio en este caso. Ese fue el aporte del señor Nariot en el año 1600-SAL. Pareciera una cosa simple, y lo es realmente, pero pues el desarrollo de la idea tuvo otra sentencia después muy importante. Importante comentar que por encima del punto B, o sea, por encima del orificio de entrada del aire, la presión aquí es negativa. O sea, aquí hay una solución. El punto A está sometido a una succionalidad y una presión negativa. Y por debajo del punto B hay presión positiva, dependiendo de la profundidad del agua, del espesor, en este caso de la salida del orificio será Z, y de aquí para adelante las presiones son negativas. O sea que el punto A estaría soportando una presión negativa equivalente a esta carga. Ok, esa es, en esencia, la botella de Mariot. ¿Qué hicimos nosotros desde el año por allá, en 1986? Empezamos a utilizar el principio de Mariot para resolver situaciones de nuestro quehacer académico. Y en este caso le acoplamos a los cilindros, aquí los tenemos, los cilindros sin filtrómetros, le acoplamos una botella de Mariot. O sea que aquí tenemos una botella de Mariot. Veamos esos detalles. La botella de Mariot está aquí con su tubo. La salida va a ser una salida lateral. Y esa salida lateral llevará el agua al cilindro interno, que es donde me interesa medir la infiltración del agua. O sea que del cilindro saldrá agua hacia el suelo infiltrándose y esta botella le estará reponiendo, ojo, reponiendo el volumen que haya salido del cilindro. En esa idea, entonces, este nivel del agua mantendrá constante siempre, porque cada que salga agua de aquí es repuesta por la botella a través del tubo. Y el nivel del agua en el cilindro, ojo a este detalle que es muy importante, estará determinado por la posición del tubo. Entonces el tubo está aquí, el nivel del agua estará al mismo nivel, porque es presión atmosférica. Allí es presión atmosférica. Quiere decir que si yo quiero una carga más grande, o sea, por acá, pues subo el tubo, lo subo hasta allá, y ahí se mantendrá el nivel. Si quiero un nivel más bajo, lo bajo el tubo, lo hago descender y tendré un nivel más bajo. O sea que al principio Mario aquí estaba trabajando a favor de lo que yo necesito, y es mantener el nivel del agua en el cilindro interno, constante. Y la botella está funcionando con esta carga pequeña, Z. Será botella Mario mientras el nivel del agua pervarezca por encima del orificio. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí hay un piezómetro. Es simplemente una manguera, una manguera transparente, para poder observar dónde está el nivel del agua en la botella. Es simplemente un control. Entonces si el nivel del agua está por aquí, la manguera me lo mostrará. O sea, yo podría acoplarle una cinta métrica aquí para medir los descensos. Bien. Esa es en esencia la botella de Mario acoplada a los cilindros. O sea que aquí yo no tengo que medir nada en el cilindro interno. No necesito ocuparme de medidas aquí. Todos los descensos los mido aquí en el piezómetro. Y el agua está quieta. Allí no hay oleaje, allí no hay nada. El agua está quietica en este sitio y la veo descender. Y lo que hago es contabilizar esos descensos. Contabilizo los descensos del agua. Ok. Pero yo estoy interesado en el agua que infiltra. Es decir, lindo. Y entonces, ¿cómo hago para saber qué cantidad de agua salió de aquí? Simple. Yo lo que tengo claro es que el volumen de agua que infiltra es igual al volumen de agua que le entregó esto. Porque inmediatamente infiltra el agua es repuesta por la botella. Y entonces yo mido aquí en el piezómetro el descenso y teniendo la lámina de descenso y el área transversal de la botella puedo saber qué volumen salió. Entonces, expresado matemáticamente, yo tendría que el volumen infiltrado es igual al volumen que salió de la botella. Así de simple. Volumen infiltrado es igual al volumen salido de la botella. Pero veamos quién es cada uno de esos volúmenes. El volumen infiltrado es igual al área transversal en el cilindro. Este es el diámetro del cilindro. Cilindro interno. Área transversal y diámetro al cuadrado sobre 4 por la lámina que infiltra. Que es lo que yo estoy interesado en conocer. ¿Qué lámina infiltró? De otro lado, el volumen que salió de la botella es igual al área transversal de la botella. Mire que diferencio el diámetro. Lo pongo con D minúscula. Es el diámetro de la botella. Podría no ser igual en los diámetros. De hecho, lo más corriente es que no lo sea. Multiplicado por la altura que me diera el piezómetro, altura de agua, el descenso. Entonces, yo puedo igualar entonces estos dos volúmenes. Y al igualarlos, obtengo esta situación. Despejando y haciendo los arreglos matemáticos pertinentes, me encuentro que la lámina infiltrada, que es lo que ando buscando, es igual a una relación de áreas. Donde este es el área de la botella mariótica y este es el área del cilindro interno. Por la altura del agua descendida. Si yo elimino el pi y el 4, me encuentro entonces con que la lámina infiltrada, que es mi interés, este es mi incógnito, es igual simplemente a una relación de diámetros al cuadrado. Donde este es el diámetro de la botella y este es el diámetro del cilindro, multiplicado por el descenso del agua en la botella. Entonces, solo medir en el piezómetro el descenso del agua y multiplicarlo por esta relación de diámetros al cuadrado y me reporta la lámina infiltrada. Así las cosas. Yo ya puedo utilizar la información. Esto lo hago a través del tiempo. O sea que para un control, por ejemplo, en el primer minuto, ¿cuánto descendió? Lo multiplico por la relación de diámetros al cuadrado y me da la lámina infiltrada en ese primer minuto. A los tres minutos siguientes, vuelvo y hago lo mismo. Entonces, puedo estar relacionando lámina infiltrada y tiempo. Y esa información es la que me permite acomodarla a los modelos que conocemos. Por ejemplo, en Riego, es muy frecuente utilizar el modelo Costiaco. Un modelo simple. Es una ecuación potencial donde la lámina infiltrada es igual a una constante por el tiempo elevado a otra constante. Esa constante es un valor positivo entre 0 y 1. Se mueve entre esos valores. O el modelo Costiaco-Lewis, es que es un modelo más robusto, donde tenemos nuevamente el tiempo elevado a una constante multiplicada por cada. Más lo que se conoce como velocidad de infiltración instantánea multiplicado por el tiempo. Ese es un modelo mucho más elaborado, sin decir que ese es un modelo malo. El modelo Costiaco-Lewis es un modelo empírico junto con el modelo Costiaco-Lewis. Ya un modelo que no es empírico es el modelo de Philly, que también es trajinado en el riego. Bastante trajinado en el riego. Entonces, hemos mostrado cómo podemos disminuir los errores que se pueden presentar cuando se utiliza el método tradicional de infiltración utilizando cilindros o anillos y pitotos. Basta solo con acoplarle una botella de marido. Vamos a presentar algunas de las botellas que hemos desarrollado en los últimos tiempos. Fíjense ustedes que la botella como tal es un compartimiento cerrado que le introducimos un tubo y este trabajo de introducir el tubo resulta a veces engorroso. ¿Qué es lo que hace uno? Normalmente esto está cerrado aquí y abre un hueco y pone un tapón de caucho. A ese tapón le abre un hueco para introducir el tubo a través del hueco del tapón y entonces deslizamos el tubo a la posición que queramos a través de ese tapón. Pero eso no deja de ser engorroso. Es medio aburrido. Con el correcto del tiempo nosotros mejoramos la situación e hicimos lo siguiente. Es decir, modificamos la botella de marido. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros nos pusimos a pensar que si este es el tubo que le mete el aire, le introduce el aire al sistema, ¿qué tal si a la altura del orificio del aire le abrimos un pequeño orificio? Un pequeño orificio en la pared de la botella. Y eso fue lo que hicimos y nos pusimos lo siguiente. Veámoslo aquí. Está nuevamente la botella en PVC con su soporte para darle estabilidad en el campo. Por aquí hay una tapa roscada, por aquí introducimos el agua. Llenamos la botella, la cerramos. Aquí está el piezómetro, véanlo aquí en imagen de detalle. Y le pusimos anilina para ver el color del agua. Aquí está el piezómetro con una cinta métrica para ver los movimientos del agua, los descensos. ¿Y qué hicimos? Repetimos el aire a través de estas válvulas. Entonces aquí hay una, dos, tres, cuatro opciones de válvula. O sea, que si yo quiero una carga alta de agua, es decir, que haya buena presión, que salga bastante caudal, pues abro esta válvula. Las demás están cerradas. Y lo que quiero... Se está introduciendo el ruido. Si lo que quiero es una carga pequeña, miren la carga tan pequeña, de unos pocos sentidos, pues abro la válvula de abajo. O sea que va a salir un caudal muy pequeño. Y esta es la manguera que va a dar al cilindro interno. Volvamos sobre el sistema. Miren la manguera aquí. La manguera va acoplada. Aquí le hacemos el paso al cilindro a través de unos niples, de unos tubitos, hasta llegar aquí. Y el nivel del agua en el cilindro interno se mantendrá a la altura del nivel del orificio. O sea, si yo abro este orificio, el agua se mantendrá en el cilindro a la altura de ese orificio. Si abro el de arriba, se mantendrá la parte de arriba. Esto ya fue un desarrollo interesante. Esa simplicidad, créanme, facilita mucho las cosas. Entonces estamos construyendo botellas y trabajamos con esas botellas. Veamos el campo. Ve la botella instalada allí. Ahí instalada la botella. Acoplada al cilindro interno. Ojo, que las lecturas siempre serán en el cilindro interno. Este es sencillamente una válvula de paso. Porque aquí se puede presentar esta situación. Observemos lo que va a pasar. Empezamos el proceso, avanza el proceso y el agua empieza a consumirse, a consumirse, a consumirse y hay un momento en que el agua se está consumiendo tanto que ya va a llegar de pronto a la altura del orificio del aire. Entonces, ¿qué hay que hacer? Parar el sistema. En ese momento, tienes que cerrar la válvula, destapar y llenar la botella nuevamente. Allí, en ese instante, tienes un tiempo muerto, que es un error en el proceso. Esto te puede demorar 40 segundos, un minuto, haciendo ese proceso de llenado y nuevamente arrancado. La única ventaja es que el proceso, cuando llega a este nivel, seguramente ya está avanzado, ya ha humedecido bastante el suelo, está llegando a un valor no muy alto de infiltración, pero no deja de ser un error. Entonces, ¿qué hicimos? Con el desarrollo, con el tiempo, logramos llegar a esto. ¿Qué tenemos aquí? La botella clásica aquí instalada, trabajando. Aquí están las válvulas del aire. Pero le acoplamos una nueva botella en la parte de arriba, unida o separada, no sé cómo lo veamos, por una válvula, por una llave. O sea que yo arranco mi proceso con esta botella llena de agua y esta también llena de agua y acá, cerrada. Por acá va a entrar el agua. Acá es donde hago la reposición de agua. La tapa. Entonces, ambas están llenas. Entonces, como están llenas y esto está cerrado, empieza a consumir el agua de aquí. Aquí vemos el piezómetro que tenemos con la línea azul. Empieza a consumir el agua. Cuando se esté agotando el agua, ¿qué puedo hacer? Abrir la válvula para que le entregue este volumen y se le entrega. Una vez se le entrega, vuelvo y cierro y ya quedo tranquilo porque como está cerrada, el sistema está trabajando, no paró en ningún momento. Entonces, abro la tapa, lleno nuevamente el compartimiento y vuelve y juega. O sea, corregimos ese error que se nos estaba presentando cuando utilizábamos solo la botella cinta. Entonces, han sido parte de los desarrollos que hemos logrado en el tiempo. Ya les decía que desde por allá del año 1986 estamos trabajando con botella marido. Gotero marido. Por esos mismos tiempos logramos desarrollar un gotero artesanal utilizando botellas desechables plásticas, las de las gaseosas, las de los refrigerantes. Otra botella plástica desechable. ¿Qué es lo que hacemos? Le abrimos uno o dos huecos. Los huecos necesarios se los abrimos en la tapa para que por ahí salga el agua. y en la pared de la botella abrimos el hueco y el aire. Entonces, por ahí entrará el aire. No sé si se alcanzan a ver lo que serían las burbujas de aire. Por ahí no sale agua. Por ahí sale agua si el hueco es muy grande. O sea, el hueco tiene que ser fino. Un hueco hecho con una aguja caliente igual que los huecos de aquí para que gotee. Con agujas o con lesnas, con punzones muy finos. Entonces, habrá un orificio de aire y habrá uno o varios orificios de emisión, de salida. Ahí se configura un gotero donde la carga del gotero es nuevamente la distancia de la entrada del aire a la salida. El valor Z es lo que hace funcionar el gotero y el área por donde está dándose la emisión. O sea que el área y la carga Z hacen funcionar el gotero. Si yo quiero harto caudal, pues subo el orificio del aire un poco para mejorar la carga Z. Si quiero menos, entonces lo bajo. Entonces ahí se configura un gotero. Aquí tenemos fotos de goteros trabajando en campo con una botella desechable. ¿Qué es lo que hace el gotero? Emite gotas y empieza a mojar el suelo y a hacer un área humedecida. Inicialmente es un área pequeña. Por el tiempo esa área pequeña se satura. Ojo, esa área es saturada, esa área pequeñita cuando está funcionando se satura. Y a partir del área saturada se sigue humedeciendo pero ya no satura. ese es el proceso de infiltración en cualquier gotero que supere la infiltración en ese momento. cae la gota o las gotas forman un área saturada y luego empieza a extenderse la humedad en la parte externa. ya con un gotero confeccionado se nos ocurrió que nosotros podíamos utilizar el gotero como un simulador de lluvia prácticamente. y entonces ¿qué hicimos? Pusimos a trabajar el gotero y cada que iba avanzando el área humedecida tomamos una foto con el celular medíamos esta área y al tomar una foto con el celular ya lo vamos a ver cómo existen programas gratis como vamos a ver más al frente que permiten calcular esta área solo tomando la foto y colocándole un patrón de referencia como como esa regla. Entonces coloco la regla tomo la foto y con el software ya vamos a ver cómo se llama uno de ellos puedo estimar esta área o sea que yo puedo fácilmente medir cada una de estas áreas en el tiempo. Entonces el proceso de infiltración comienza tengo esta área definida en un tiempo luego la siguiente área en otro tiempo o sea tengo una, dos, tres, cuatro, cinco seis datos de área en ese momento y cada uno le corresponde un tiempo acumulado de infiltración. Esa información de área y de tiempo me permite calcular utilizando el software del término del área el software se llama Imagen es gratis hay otro software pero este es gratis se puede bajar y es muy amigable es simple y decía que tomando el tiempo y el área humedecida me permite teniendo el caudal que es constante caudal dividido área o caudal dividido área me da velocidad la relación de caudal área humedecida me da velocidad velocidad de infiltración instantánea en el tiempo entonces con el tiempo y la velocidad puedo utilizar dar esa información para aplicarla o ajustarla a uno de los modelos conocidos como el de Costiaco que ya vimos para lámina para velocidad sería también un modelo Costiaco Costiaco Lewis o Phillips u otros Greenham Horton existen muchos modelos para medir infiltración lo que he intentado mostrar es que la herramienta Cotero Mario permite hallar infiltración de manera simple y rápida con un elemento adicional yo no toco el suelo para nada miren ustedes con las fotos que hemos mostrado que el suelo está inalterado yo solo coloqué el gotero a funcionar no he hecho nada en el suelo lo máximo que puedo hacer es quitarle alguna malecita por allí alguna cosita es decir no altero el suelo para nada esa medida es bastante confiable la medida de infiltración allá con gotero Mario es una medida bastante confiable conductividad hidráulica este es otro de los parámetros de interés de los técnicos la conductividad hidráulica con qué facilidad o dificultad se mueve el agua a través del suelo por allá en 1968 un señor Wodding propuso un modelo para hallar la conductividad hidráulica el modelo es el siguiente pero el señor necesitaba tener un sistema de riego por goteo instalado o propiciar un sistema donde pudiera acoplar goteros para funcionar entonces este era el caudal del gotero dividía por el área humedecida las áreas que hemos mostrado ahora pero el radio es el radio del área saturada él solo se interesó en el área saturada entonces dijo vea coja el caudal del emisor del gotero divida por el área saturada calculada como pi r2 y eso le reporta o le produce lo que conocemos como densidad de flujo también se puede decir que esta es la velocidad de Darcy de Henry Darcy que curiosamente es de la misma ciudad del mundo marido de Dijón de Francia el uno en 1600 y el otro en 1800 Henry Darcy entonces esta velocidad esta densidad de flujo dijo el señor Wodding en 1968 ¿Usted la puede igualar a la conductividad hidráulica saturada? más una constante dividido por el radio saturado o sea que este radio saturado solo radio saturado entonces este modelo que estamos viendo aquí es un modelo lineal la ecuación parece rara pero es una ecuación lineal mire esta es la pendiente ¿Ve? y este R es el radio saturado yo podría reemplazar ese R por un R mayúscula aquí por ejemplo y es 1 sobre R o sea que este es un modelo lineal que tiene una solución muy simple entonces el señor Wodding dijo vea trabaje este modelo utilizando varios caudales o sea coja varios caudales lo divide por el área que produce ese caudal el área saturada y eso le reporta varias densidades de flujo varias velocidades y le mide a cada uno el radio saturado y entonces hace la regresión lineal de esos valores y usted obtiene la conductividad hidráulica saturada o sea que es un modelo simple también con una ventaja usted no hace nada en el suelo usted no está alterando el suelo porque lo está haciendo con eje gotero mario como lo vimos colocado ahí en ese tipo de soporte de materos este es el área saturada solo ese pedacito entonces coja cada una de esas densidades que se hallaron con los caudales de diferentes goteros de diferentes caudales desde la densidad 1 la 2 la 3 y haga una regresión haga una regresión lineal en el CL en cualquier hoja electrónica y entonces al hacer la regresión usted tiene la conductividad hidráulica saturada que es el interés que puede tener usted el proceso sería así caudal 1 caudal 2 3 caudales por ejemplo 3 áreas saturadas 3 densidades de flujo 3 radios saturados y entonces el radio asociado a la densidad de flujo permite hacer las regresiones respectivas que permitan hallar la conductividad hidráulica saturada pues hemos logrado utilizar el principio mario en otra característica importante de los otros este fue nuestro último desarrollo determinación de la humedad de capacidad de campo con gotero mario la capacidad de campo es uno de los parámetros determinantes para los técnicos cuando yo voy a regar tengo que conocer la humedad de capacidad de campo es un parámetro indispensable para hacer mis estimativos de cantidades de agua regada y demás estoy calculando las necesidades hídricas de los cultivos necesito conocer la humedad capacidad de campo que es lo que entendemos de capacidad de campo recordemos un poco si yo tuviera que hacer una definición de capacidad de campo diría que es la máxima humedad que puede retener un suelo contra las fuerzas de la gravedad en los libros aparece una definición como esta o un concepto como este dicen los libros a mi no me gusta mucho pero por así aparece es la humedad a la que se llega después de que un suelo viniendo de una condición muy humedad cercana a saturación seguramente viene de esa condición y empieza a drenar y cuando para de drenar ahí es capacidad de campo y eso ocurre dicen los libros alrededor de las 24 48 horas yo tengo mi duda respecto a ese concepto en el sentido de que con estudiantes he logrado mostrar que la capacidad de campo en algunos suelos no se llega sino después de muchos días dígase 3 4 y hasta 5 días en esos suelos bien pesados del orden de los vertisoles es muy corriente que ocurra que la capacidad de campo no se logra tan rápidamente se logra después de un buen tiempo ok utilizando el motero mario logramos definir capacidad de campo que métodos se han utilizado normalmente para medir capacidad de campo se han utilizado el método de laboratorio en las ollas de presión o platos de presión de Richards quizás es el método que todo mundo utiliza solo que esas ollas de presión no están en cualquier parte están en laboratorios especializados en los institutos de investigación en las universidades ya que las ollas de presión no son dispositivos que se tengan a la mano corrientemente entonces que lo que hace uno como hace con las muestras para análisis químicos las manda a un laboratorio para que le digan a uno cuál es la humedad capacidad de campo entonces lo que hacen allá es colocar esa muestra de suelo suelo no disturbado ojo que hay que tomar la muestra de suelo ir al campo llevarla no disturbada o sea poco alterada lo menos alterada posible y ponen a funcionar esa muestra saturada en las ollas que le insuflan presión a la olla la ponen a una presión de entre un tercio y punto un bares dependiendo del tipo del suelo si el suelo es liviano lo colocan un bar si el suelo es pesado y se establece equilibrio después de un tiempo después de varios días dos, tres días se establece el equilibrio y se le mide la humedad a esa muestra de suelo es el método trajinado el método que todo el mundo utiliza existe otro método que es el método yo diría estándar el método que todo el mundo debería hacer solo dispendioso engorroso demanda tiempo que es el método de la poceta ¿qué es el método de la poceta? es simplemente un método donde eh hago una especie de piscina desde un metro dos metros cuadrados una especie de piscinita e inundo e inundo esa piscinita esa poceta le echo mucha agua para garantizar que esté saturada y tapo esa poceta y empiezo a medir la humedad a partir del momento en que inundé y demás al siguiente día y todos los días puedo medir la humedad cuando la humedad se estabilice o sea que llegue a un valor constante puedo asumir que esa humedad es capacidad de cabo pero eso me puede tomar varios días tres, cuatro, cinco días o sea es un método dismenioso engorroso y poco práctico ahora es el método de estándar a mi juicio es el mejor método es casi que infalible porque yo tapo la poceta con un plástico y entonces ahí no hay evaporación entonces el agua tendrá un movimiento solo vertical hacia abajo y finalmente llegará al valor de humedad constante que es la capacidad de cabo bien ese método que es el estándar y el de las ollas son los métodos que uno puede utilizar a nosotros se nos ocurrió que cuando yo utilizo un gotero mario se forma ya les dije el área saturada pequeña y a partir del área saturada la humedad se sigue extendiendo es decir el agua sigue avanzando ampliando el área humedecida eso que avanza es lo que se conoce como el frente de humedecimiento hasta que llega un momento que el avance del agua se detiene porque se detiene que es lo que ocurre ahí porque no sigue avanzando el agua si yo estoy echando agua todavía la explicación es muy simple es muy simple ahora que hemos logrado la solución el agua no avanza más porque llega a capacidad de cabo o sea que en ese límite del frente de humedecimiento la humedad es capacidad de campo y recuerden la definición capacidad de campo es la humedad máxima que un suelo puede retener contra las fuerzas de gravedad en este caso no solo está actuando la gravedad están actuando las fuerzas capilares también el área de humedecida se extiende por las fuerzas capilares producto de la adhesión y cohesión del agua entonces en ese límite externo aquí en este límite externo donde está el frente de humedecimiento hasta donde llegó el humedecimiento en ese sitio en la parte interna es capacidad de campo esa fue la inquietud que tuvimos y entonces montamos unos ensayos unos trabajos de grado que nos permitieron corroborar que era cierto el argumento que estábamos presentando o sea comprobamos que en la parte externa donde va el límite estaba o se configuraba la humedad capacidad de campo o sea que lo que hacíamos era humedecer y cuando se estabilizaba el área cuando ya no crecía más tomábamos muestras de humedad de este suelo húmedo en la parte interna y pequeñas muestras y comparábamos esas humedades con las de las ollas de prensa de la poceta aquí lo estamos y el ajuste fue una recuadrada de .38 casi que un ajuste perfecto perfecto miren ustedes la poceta con los platos el ajuste es inferior entendiendo que el método estándar en la parte este ajuste dio ligeramente inferior es un ajuste muy bueno pero inferior bueno yo dejaría allí en espera de poder haber vendido estos mensajes y de poder atender sus inquietudes en la botella mariote es específica para determinar propiedades hidrofísicas del suelo o se puede utilizar para determinar otras propiedades bueno si entendí bien la pregunta hasta ahora estamos determinando infiltración con anillo utilizando el principio botella mariote infiltración con el gotero conductividad hidráulica con el gotero y capacidad de campo con el gotero ahora ese gotero no es para regar aunque algunas personas aquí en Colombia lo han utilizado para regar en pequeñas áreas por ejemplo de frutales entonces colocan esas botellas incluso con fertilizante alrededor de los árboles y resuelven un problema que tengan por ejemplo en un momento dado de sequía echándole un refuercito de agua con algunos nutrientes no ha sido diseñado para regar pero algunas personas lo están haciendo ¿saben cómo le dicen acá en Colombia? Diego Postobón Postobón es la marca de las gaseosas aquí en Colombia Diego Postobón también gotero yo puedo decidir este riego por gotero pero convierte el gotero permite saber qué va a pasar cuando compre el gotero con ese caudal entonces si yo voy a comprar un gotero de 4 litros pues primero lo pongo con botella de mario un gotero de 4 litros para ver cómo se va a comportar en el campo antes de comprarlo entonces en esa idea yo puedo colocar uno de 1 litro de 2 de 3 litros por hora 4, 5 y ver el comportamiento para decidir qué va a pasar o sea que al comprarlo yo sé qué va a pasar y tú haces goteros eso normalmente se hace de manera en pica yo compro un gotero de 4 litros y lo voy a separar a tantos centímetros pero eso es empírico cuando usted hace la prueba con el gotero ya no es empírico es una medida es como si le estuviera tomando la temperatura o sea ya sabe a qué tener ¿cómo estamos? de Ecuador de Ecuador de la provincia de Los Ríos doctor una pregunta la herramienta que usted establece ¿sirve para determinar la capacidad de campo en cualquier tipo de suelo o específicamente se puede usar en algún tipo de suelo específico o hay que hacer alguna modificación por ejemplo en suelos arcillosos arenosos limosos no sé si me entiende la pregunta sí correcto tal vez no fui lo suficientemente claro en mi intervención se hicieron con todas las texturas de suelo habidas y por haber de todo el triángulo textil las 12 texturas todas de arenoso arcilloso para cualquier cero ahora hay que utilizar hay que utilizar el caudal que permita que se forme el área saturada y luego se extienda y se forme un área humedecida incluso en ladera funciona incluso en ladera ojo con ese detalle ya lo probamos en ladera funciona usted pone el emisor y usted lo único que tiene que tomar es la muestra de humedad del frente de humedecimiento es decir del límite externo la conferencia muy didáctica también y mi inquietud inquietud más que nada era porque nosotros siempre cuando trabajamos sobre propiedades hidrofísicas en el suelo lo hacemos con el objetivo de bueno siempre los utilizamos para diseñar un sistema de riego o para efectuar necesidades hídricas de los cultivos y en función de todas estas propiedades nosotros podemos hacer nosotros diseñamos los sistemas de riego ¿verdad? entonces ¿qué tan que tan eficiente sería este hacer un un muestreo por ejemplo con todas estas propiedades físicas y hacer un mapa de suelos con todas estas propiedades físicas para poder para poder este diseñar un sistema de riego sectorizado este y un poco más preciso no sé si se entiende la pregunta tal vez a ver yo diría yo diría que hoy por hoy medir infiltración con anillos es un absurdo es un absurdo si usted no va a regar por inundación entonces si usted necesita conocer la infiltración usted lo que necesita saber es ¿qué va a pasar en su sistema? por ejemplo en aspersión si coloca un aspersor que le bote por decir algo 15 milímetros por hora ¿será que ese aspersor va a funcionar bien en el suelo? ¿o será que de pronto va a haber excesos de agua en la superficie? como no lo sabe usted compra el aspersor y lo pone a funcionar a ciegas pero si usted tiene el gotero marionto usted hace una prueba y determina cuál es la máxima intensidad que resiste un suelo colocándole el cordal dividiéndole por el área que humedeció le da intensidad de precipitación entonces usted ya decide que esa intensidad de precipitación no genera o si genera problemas si usted ve que ese gotero le está generando escorrentía ese gotero no le sirve ese gotero no le sirve o ese aspersor no le sirve con esa intensidad porque es mucha intensidad para el suelo imagínese usted que su intensidad de precipitación sea 15 milímetros y el suelo le reciba 12 sobran 3 12 por hora sobran 3 y no 3 ¿qué les pasa? si el suelo es bien plan ese villar horizontal se inunda si el suelo tiene alguna pendiente hay escorrentía y ya sabemos las consecuencias de la escorrentía gravísimas todo igual usted pone diseña varios goteros como es de gratis con botellas con todos los caudales comerciales que hay en las tiendas en los almacenes .5 1 litro por hora 2, 3, 4 hasta 12 consigo 1 litro por hora y observa el comportamiento usted decide cuál de esos goteros va a comprar sin comprarlo usted ya sabe cómo se va a comportar en caudal y capacidad de campo para mí la última el último parámetro creo que en ese momento la sacamos del estadio como diría un futbolista porque medir capacidad de campo en mediodía en una tarde es una cosa fantástica no hay que esperar todo ese tiempo o mandar el análisis de suelo a una institución en Quito o en el caso de los italianos o en Guayaquil porque no todas las universidades tienen las ollas de presión y la coseta que es el infalible es un método supremamente dispendioso ojalá uno utilice pero es que es tan dispendioso entonces uno no va a utilizar el método de la coseta fácilmente y conductividad hidráulica igual con una ventaja el suelo no alteras para nada no tienes que alterar el suelo para nada el suelo está intacto no sé si eso resuelve las inquietudes sí me ha quedado muy claro realmente muchas gracias por compartir también los conocimientos de verdad que es algo que deberíamos ponerlo en práctica también porque como usted dice medir capacidad de campo de una manera tan eficiente como la que usted nos enseña es muy bueno en un día lo logras solo en un día tienes mejor y sobre todo el número de muestras es mucho mayor o tú puedes al mismo tiempo tener varios goteros funcionando en los diferentes tipos de suelos necesitas quien te ayude de pronto si las distancias son largas es una finca que por ejemplo tenga cuatro o cinco tipos de suelos tú puedes hacer cuatro o cinco pruebas como mínimo una en cada una ojalá hiciera más de una en cada suelo y en un día resuelves eso en un día doctor Harold primero muy buena muy buena su presentación tengo una duda ¿qué pasaría si utilizáramos el gotero Mario en suelos contaminados o suelos que sean removidos tendríamos datos erróneos o tendríamos que primeramente utilizar otro tipo de de gotero o otro tipo de otro tipo de artefacto en este caso se entrecortó no llegó bien la información la pregunta la pregunta es si utilizamos el gotero Mario en un suelo contaminado o removido primeramente tendríamos que hacer una limpieza de ese suelo porque tendríamos datos erróneos o no a ver depende de lo que tú quieras medir ¿qué es lo que quieres medir? cuéntame ¿cuáles de esos parámetros te interesan? a ver digamos en este caso si tratamos de medir capacidad de campo que es en lo que más énfasis es usted ¿se tendría en un suelo contaminado? o sea no se podría utilizar en este caso o ¿qué se tendría que hacer para poder tomar datos correctos y no erróneos? a ver ¿qué pienso yo al respecto? si el suelo está contaminado yo no lo puedo cambiar y yo quiero saber la capacidad de campo de ese suelo contaminado pues ahí contaminado y todo lo que me mido la capacidad de campo porque el suelo no lo puedo cambiar yo estoy interesado en capacidad de campo de ese suelo que está contaminado por ejemplo si tuviera un problema de salinidad yo tendría que medir la capacidad de campo con su salinidad y todo porque ese es el suelo ese es el suelo yo no puedo cambiar el suelo para medirle la capacidad de campo el suelo está como él quiere estar y yo llego con mi botellita y mido capacidad de campo llego con mi botellita y mido conductividad hidráulica con mi botellita de infiltración porque esa es la realidad de ese suelo es la realidad yo no la puedo cambiar y yo no puedo cambiar esa realidad porque entonces se está midiendo sobre un suelo que ya no está contaminado entonces ¿qué es lo que quiere? no sé si estoy siendo claro el suelo tienes que dejarlo exactamente como él está a él no tienes que hacerle nada ojalá no le quiten ni la maleza porque lo alteras en ese momento estás haciendo una labranza sobre el suelo si tú le quitas las malezas estás alterando las propiedades físicas en ese momento ojalá no le quitaras eso no sé si me hice entender si tú le quitas la malecita para ponerlo más limpio y tal en ese momento estás haciendo una labranza como diría el amigo Lizardo labranza mínima ¿no Lizardo? Muchas gracias doctor en este caso respondió en este comentario respondió a mi primera pregunta entonces de manera indirecta la botella Mariot o el gotero nos haría encontrar propiedades del suelo pero para tratar de complementar para lo que necesitamos un cultivo específico en este caso un cultivo de de tomate se tendría que utilizando la botella Mariot nos podríamos dar cuenta de diferentes propiedades no solo hidrofísicas nos daría para tomar propiedades en este caso químicas del suelo ¿no? A ver la herramienta gotero la puede utilizar para cualquiera de las propiedades incluso en labranza si tú quieres un suelo puedes medir la capacidad de campo en cada uno de los tratamientos que estés utilizando de labranza puedes medir la conductividad hidráulica en cada uno de los suelos sobre los tratamientos que estés utilizando para labranza y decidir a través de resultados dónde hubo un efecto positivo y dónde no lo hubo ¿de acuerdo? no?